¿Qué es lo que más me han preguntado? ¿Qué es lo que más me han comentado acerca del libro? Sobre algunas personas que les cuesta leerlo mucho por lo que es un libro un poco difícil de leer por la cantidad de emociones que hay Sí, 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 no, eso es verdad y eso creo que lo comenté yo porque hay momentos en los cuales te detienes un ratito porque dices, wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Sí, entonces que han tenido que parar que han tenido que dejarlo a un lado ir a hacer una cosa y pasar un par de días y volver a retomarlo Hay gente que se lo lee de un tirón como tú Bueno, yo me lo leí de un tirón Yo soy medio morboso Y es una gran historia, ¿no? O sea, de verdad que está con sus contenidos bastante fuertes, dramáticos pero a la vez contado con un optimismo que también llama mucho la atención Claro, no es una historia en la que me lamento de mi vida sino es simplemente narrado mi vida y bueno, de una manera positiva, ¿no? que es algo que a Dios gracias tengo Ahora, ¿tú cómo te has sentido en este rol de escritora? Bacán, chévere Porque has presentado tu libro más de una vez lo has presentado en la feria lo has presentado en Barranco Sí Y bueno, en un par de meses se acabó lo cual fue nada esperado Ya estás en la segunda edición Ya salió a la segunda edición ¿Dónde se encuentra el libro? Si alguien acá... Está ahorita... Está de curiosidad Está en época Ahorita está en época Estamos en conversaciones con Wong y con Crisol Estamos... Wong y Crisol Sí Vamos a... Wong es un buen punto de venta Sí Crisol también, por cierto Sí Y este... Y nada, pues tengo un par de presentaciones ahorita en lo que te contaba la vez pasada del colegio que ahí tengo mi público propio Público cautivo, se dice Público cautivo, así que lo estoy disfrutando Qué bueno Sí, está bonito Ahora, ¿estás pensando en seguir escribiendo? Ya está traducido, sigo yo en esta edición Ya está traducido al inglés y sale también en un par de semanas ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Este... No, sí, no Pero tienes la versión en español, si quieres, entonces O es esa versión la voy a querer yo Y este... Ya, pues salen un par de semanas No me han traducido ninguno de mis libros Por lo menos que me traduzcan un prólogo ¿Vas a respetar el prólogo? Pero por supuesto Ay, ya, ya, ya No me asustes, ¿ah? Nada Me frustro, me frustro El libro está tal cual Con tu nombre, Pedro Salinas No apuesto a Peter Te puedo cambiar si quieres No, no, no Tranquila, tranquila, está bien No me molesta Este... Ya, y ese libro ¿Cuándo lo estás sacando? En un par de semanas En un par de semanas Y ahí, bueno, lo voy a vender en... De hecho, el colegio donde trabajo Tiene todo un expat de gente Ya Habla inglés, ahí cero, habla español Sí Entonces ahí va a estar a la venta Y este... De hecho, voy a mandar un par de Estados Unidos Para ver si me liga algo, ¿no? Oye, bacanga Sí Esa no me la hayas contado No, nos faltó eso en el cafecito Fíjate, fíjate Sí Y esa edición va a mantener el formato El mismo formato El mismo formato El título sí era bien difícil de traducir Uy Así que era un título que yo siempre había querido Yo tenía mi título en castellano Pero lo tenía... No lo podía traducir porque lo tenía en inglés Que es Getting Stronger ¡Entendí!